¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Vamos ahora con la información deportiva y hay novedades para el balompié guatemalteco en su máxima categoría. ¿Quién va a representar a Guatemala en la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF? Pues la misma CONCACAF ha dictaminado que se haga una serie o un solo partido en el cancha neutral entre los dos campeones nacionales de la temporada 2017-2018. Le hablo de Antigua Guatemala, campeón de la apertura, y del cuadro de Guastatoya, campeón del torneo clausura. Así que tendrá que haber una serie, un campeón de campeones, y será el equipo que nos represente ante la CONCACAF. También le tengo las últimas dos novedades del equipo de comunicaciones, un internacional que se les ha unido ya, y también un guatemalteco que estuvo como legionario hasta hace poco y que ahora vuelve al balompié local. La CONCACAF notificó al Comité Ejecutivo de la FedeFood sobre qué equipo deberá de representar al país. En la Liga de Campeones del 2019, según recomendó el máximo ente del fútbol del área, luego de la suspensión que vivió el fútbol nacional y porque hubo dos campeones en la temporada pasada, Antigua GFC y Deportivo Guastatoya deberán de enfrentarse entre sí en un juego en una cancha neutral o en una serie de ida y vuelta para definir al representante en el torneo de clubes. Con esta notificación, el AFE de Fútbol será quien decida cómo se define la plaza, si el juego de campeón de campeones que avaló la Asamblea de la Liga Nacional el viernes pasado puede ser la solución, ya que la fecha límite para definir al representante de Guatemala en la CONCACAF Liga de Campeones es el 30 de agosto. Los cremas terminaron su primera semana de pretemporada y desde este martes viajarán a la misión El Faro en Izabal, lugar en el que continuarán con el trabajo durante 10 días. El grupo dirigido por Willy Olivera está completo. A los entrenamientos se presentaron Rodrigo Sarabia, mediocampista nacional que llega del fútbol de los Estados Unidos, el mediocampista uruguayo Maximiliano Lombardi y el delantero nacional Robin Betancourt, los dos exjugadores del Club Cobán Imperial. Por la tarde de este lunes llegó a nuestro país el delantero mexicano Abraham Darío Carreño, que llega del Puebla del Fútbol Azteca. En las últimas horas también se confirmó la salida de Jorge Aparicio. Él viajó a Croacia para unirse al Slavén Belupo, equipo de la liga principal de este país, del cual formará parte por seis meses con una opción de Rono Barro por un año más.